Música Y si a tu remote, ay, el martín no lo son Yo con mi merengue, ay, yo me vuelvo loco Yo con mi merengue, ay, yo me vuelvo loco ¿Verdad? Música 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 Le valo una pera, ay, esa vagabunda Le valo una pera, ay, esa vagabunda Pa' que me respete, ay, no me confunda Pa' que me respete, ay, no me confunda Pa' que me respete, ay, no me confunda ¿Verdad? Música Ay, David Típico Nation Música Ay, Wanda Funda Ay, Randy Chapeo Ay, Michael Gloria Ay, Kuzná Me lo dice Fanta, ay, la quiero, la quiero Me lo dice Fanta, ay, la quiero, la quiero Cuando yo estoy triste, ay, ella me consuelo Cuando yo estoy triste, ay, ella me consuelo Hola Ey Música El que lo tiene lo usa Veneno Me dice David, ay, me siento perdido Me dice David, ay, me siento perdido Y así me grabaron Ay, el merengue mío Y así me grabaron Ay, el merengue mío Venga, veneno Ay, el merengue mío Ay, el merengue mío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!